Medalla a la Maestría Artesanal de Fomento A finales de los años 60, nace la Fundación Escuela Folclórica del Pacífico Sur, TUMAC, con el objetivo de conservar, preservar y difundir las diversas manifestaciones culturales del Pacífico colombiano. Es en Tumaco, departamento de Nariño, donde esta organización gestiona alianzas con diferentes instituciones para fortalecer la danza, la música tradicional, la construcción de instrumentos musicales y la confección de trajes representativos de la cultura afro, a través de una metodología de puertas abiertas, de niño a niño y de joven a joven, con un instructor como acompañante.